No, 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 no. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará, doy al sol. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Amén. 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 Mi amor Me adelanta. Amén. 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 Me adelanto a la gloria, pidiendo al Señor. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Amén. Cantaré al Señor, su libre y su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, héroe y salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahweh. Los cargos del faraón lo dan su alma, a un buen del mar rojo a sus mejores capitales. Al soplo de tu vida se abontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un tiquet, las olas se encontraron en el mar. Deseare de que mi voz los perseguire y alcanzare, de partir del modín se sancionarán mi codicia, que empuñare la espada, los agarrarán mi amor. Pero sopló la victoria y los judio de la se murieron como globo en las aguas fortidables. Bien como tú, Señor, entre los dioses, bien como tú, terrible entre los santos, temible por tus cohesas, autor de maravillas. En el bien de tu vientre se nos trajo la tierra, y hasta con misericordia tu pueblo rescatado, lo llevaste con tu poder exaltado su santa morada. lo instruces y lo plantas en el morgue de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santo a Dios, Señor, que me fundaron tus manos, el Señor reina por siempre y jamás. gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como él en el fin de ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Alabad al Señor todas las naciones. Alabadlo todos los pueblos. Firmes su misericordia por nosotros, su fidelidad dura por siempre. gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor todas las naciones. Del apóstol San Pablo a los Galatas. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto virgen, has permanecido intacta. Después del parto virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Oh, virgen, has permanecido intacta. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Después del parto virgen, has permanecido intacta. Virgen inmaculada y santa. Virgen inmaculada y santa. Virgen inmaculada y santa. Virgen inmaculada y santa. Sustitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo Según lo había previsto desde antiguo por una de sus altas promedas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian A realizados y la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y en tu enemigo que curó a nuestros padres Para conseguirnos que libre de temor Arrancados de la mano de los enemigos Que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irá delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la extrañable misericordia de nuestro Dios Para visitar a eso que nace de lo alto Para ir a mi lado se mire en mi tierra Y en su hogar y en su hogar y en su hogar Para criar nuestras pasas Y en su hogar y en su hogar Gloria al Padre y 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 al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Y en su hogar y en su hogar Elevemos nuestras súplicas al Salvador Que quiso nacer de María Virgen Y digámosle que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Sol de justicia A quien María Virgen precedía cual la aurora luciente Haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Palabra eterna del Padre Tú que elegiste a María como arca de tu morada Líbranos de toda ocasión de pecado Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Salvador del mundo Que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz Por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Señor Jesús que colgado en la cruz Entregaste a María a Juan como Madre Haz que nosotros vivamos también como hijos suyos Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Según el mandato del Señor Digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer Ven en ayuda de nuestra debilidad Dios de misericordia Y haz que al recordar hoy a la Madre de tu Hijo Por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de tu Hijo Santa Madre de tu Hijo Y el Señor es el Padre Seguridad del Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo Y en el Padre de tu Hijo no ha hecho cosa igual con las demás naciones oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros pero no pero no pero no pero no Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tus años jóvenes sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos pero no olvides que de todo ello dios te pedirá cuentas aleja tu corazón de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban acuérdate de tu creador en tus años jóvenes antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que dirás no hay o gusto en nada antes de que se nuble la luz del sol la luna y las estrellas y retornen las nubes tras la lluvia cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes cuando los que mueran sean pocas y dejen de trabajar y las que miran por las ventanas se queden ciegas cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones cuando den miedo las alturas y los peligros del camino cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no de gusto la alcaparra porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes antes de que se rompa el cordón de plata antes de que se quiebre la lámpara de oro antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente antes de que se caiga la polea dentro del pozo antes de que el polvo vuelva a la tierra a lo que era y el espíritu vuelva a dios que es quien lo ha dado todas las cosas absolutamente todas dice coelete sombana ilusión palabra de dios te alabamos tú eres señor nuestro refugio tu señor tu señor haces volver el polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornen mil años son para ti como un día que ya pasó como una breve noche tú eres señor nuestro refugio nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca tú eres señor nuestro refugio enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos hasta cuándo señor hasta cuándo señor vas a tener compasión de tus siervos hasta cuándo tú eres señor nuestra refugio nuestro refugio llénanos de tu amor por la mañana y jubilo será la vida toda y jubilo será la vida toda en ese amor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras Tú eres el Señor, nuestro rejuicio. ¡Aleluya! 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 Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! Del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¡Aleluya! Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido, y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. qué difícil es llegar a ser una comunión entre el pasado y el presente con una visión de futuro de un futuro que tratamos de construir a base de grandes esfuerzos procurando conquistar la justicia y la libertad y cuando uno llega a viejo se quiere conservar como lo único válido aquello que es el fruto de nuestra entrega y de nuestras ilusiones si actuáramos así las nuevas generaciones nos tratarán de anquilosados de retrógradas, de momificados, estacionados en un pasado que nos ata a tradiciones que si ellos las hicieran suyas como lo único válido les impedirían seguir luchando por un mundo que poco a poco debe ir alcanzando una mayor madurez en todos los niveles no sólo hemos de esforzarnos en lograr un mundo mejor sin perder nuestra comunión con el pasado pero sin añorar aquellos tiempos sino vivir esperanzados en un futuro que nos lleve a cada uno a ser mejores hoy, más de dos mil años después el anuncio de la pasión de Jesús continúa provocándonos que el autor de la vida anuncie su entrega a manos de aquellos por quienes ha venido a darlo todo es una clara provocación se podría decir que no era necesario que fue una exageración pero olvidamos una y otra vez el peso que abruma el corazón de Cristo nuestro pecado el más radical de los males la causa y el efecto de ponernos en el lugar de Dios más aún de no dejarnos amar por Dios y de empeñarnos en permanecer dentro de nuestras cortas categorías y de la inmadurez de la vida presente se nos hace tan necesario reconocer que somos pecadores como necesario es admitir que Dios nos ama en su Hijo Jesucristo al fin y al cabo somos como los discípulos ellos no entendían lo que les decía como escuchamos bien les estaba velado de un modo que no comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto Jesús quiere dejar claramente asentado entre sus discípulos que Él no vino a realizar algunas obras incluso milagrosas sólo por causar admiración Él vino como salvador del mundo y su historia no puede por tanto ser considerado como un simple taumaturgo alguien que pasa haciendo el bien o que hace milagros y prodigios sino que viene como el camino la verdad y la vida que Él ofrece a toda persona de cualquier tiempo y lugar si sólo se le busca a Jesús para recibir favores pasajeros y para no aceptar su salvación y vivir comprometidos con su Evangelio no como predicadores sino como testigos desde nuestra experiencia personal de nuestro encarnar en la propia vida la buena noticia de salvación no podemos decir que nuestra fe esté firmemente afianzada en Él pues entonces honraremos al Señor sólo con los labios mientras nuestro corazón permanecerá lejos de Él contemplemos a Cristo clavado en la cruz para el perdón de nuestros pecados y resucitado para que tengamos nueva vida en Él y participemos de su mismo Espíritu será esto aquello por lo que cada uno de nosotros nosotros buscamos y seguimos a Cristo hoy hacemos nuestra la vida eterna al participar de esta Eucaristía nuestra vida pasajera cobra valor de eternidad y no podemos ilusionarnos falsamente pensando que ya somos perfecto en Cristo pues nuestra condición de peregrinos hacia la vida eterna nos recuerda la necesidad de una continua conversión que nos debe llevar a centrar nuestra vida en Cristo hasta que por su gracia lleguemos a la madurez del hombre perfecto no sólo hemos de disfrutar la vida no podemos dejar de contemplar las angustias y las tristezas el hambre y la desnudez de nuestro prójimo disfrutar la vida significa convertirnos en un fruto maduro que incremente la paz la alegría la esperanza la fe y el amor en los demás el que sólo busque su propio bien y piense que es feliz por haber logrado desechar pensamientos depresivos y malsanos pero no procure el bien de su prójimo no podrá decir que se esté identificando con Cristo Él nos pone en camino para que vayamos y hagamos nosotros lo mismo con aquella parte de la humanidad encadenada al pecado y deteriorada por una diversidad de signos de muerte y con la que nosotros nos encontremos en nuestra vida de cada día hoy estamos celebrando una conmemoración muy especial de nuestra Santísima Madre la Virgen María su advocación de nuestra Señora de la Merced o las Mercedes patrona de los cautivos en cualquier género sobre todo de los presos una antigua tradición narra que en el año de mil doscientos dieciocho la Santísima Virgen María se le apareció a San Pedro Nolasco recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a socorrer a los que eran llevados cautivos a sitios lejanos por los sarracenos San Pedro Nolasco apoyado por el Rey Jaime I el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort fundó la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes la palabra Merced quiere decir misericordia ayuda ayuda caridad esta comunidad religiosa lleva muchos siglos ayudando a los cautivos a los prisioneros y ha tenido mártires y santos su religioso rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces sarracenos desde el año mil doscientos cincuenta y nueve los padres mercedarios empezaron a difundir la devoción de Nuestra Señora de la Merced la cual está muy extendida hoy por todo el mundo recordemos que a quienes ayudan a los presos a los cautivos les dirá Cristo en el juicio final estuve preso y me ayudaste todo el bien que hiciste a los demás aunque sea a los más humildes a mí me lo hiciste en el año de mil quinientos diecinueve Hernán Cortés trajo en suspetición al territorio mexicano al padre mercedario Bartolomeo Olmedo quien con todo esmero catequizó a los naturales de la región el primer evangelizador de México pues fue un sacerdote mercedario él celebró la primera misa en territorio mexica y en el México Tenochtitlán y como hombre de confianza de Cortés participó por su encargo en negociaciones y misiones diplomáticas se dice que él fue el que se acercó a Moctezuma para hablarle del evangelio y de Cristo este no pudo ser bautizado porque murió antes Dios que es padre misericordioso nos conceda por intercesión de nuestra santísima madre y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando la gracia de saber esforzarnos trabajando para lograr un mundo más justo más libre y más fraterno libre de divisiones entre nosotros para que permaneciendo unidos y guiados por el Espíritu Santo nos dirijamos constantemente hacia nuestra plena y eterna unión con él que así sea pongamos hermanos nuestros ojos en Jesús que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen y encomendemos le confiados las necesidades de todos los hombres y a cada petición digamos que la llena de gracia interceda por nosotros que la reina de gracia interceda por nosotros para que el Señor que quiso que la perfección de la iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su hijo conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que el Todopoderoso que en su reino ha colmado a María de felicidad ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz por la que aún sin saberlo suspiran todos los hombres oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que el Padre del Cielo que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas que la llena que la llena de gracia interceda por nosotros para que el Rey de la Gloria que hizo de María la Virgen Fidelísima otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados oremos que la llena de gracia interceda por nosotros por los peregrinos del Colegio México Bachillerato oremos que la llena de gracia interceda por nosotros por los radioescuchas de ESDE Radio El Sembrador de California oremos la llena de gracia interceda por nosotros por todos los que se encuentran cautivos en cualquier forma en que se encuentren para que la intercesión de Nuestra Señora de la Merced les alcance la verdadera libertad oremos por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos compadécete Señor de nosotros y concédenos lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Te ofrecemos Señor este paño es de mí tu cuerpo y tu sangre te harán convertidos te ofrecemos Señor este paño es de mí en tu cuerpo y tu sangre te harán convertidos oh bendito y el mal te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo la ilusión de vivir el placer y el dolor la alegría y el canto profecemos Señor este paño es de mí en tu cuerpo nuestraasilia se alimenta y el dolor donde se alimenta y el dolor La esperanza, la fe y el amor que nos hacen sentidos hermanos. Te ofrecemos Señor, este pan es venido, en tu cuerpo y tu sangre, le darán cumplidos. Amén. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe Señor las ofrendas de tu pueblo, que celebra la obra de la inmensa caridad de Cristo, y confirmanos en el amor a ti y al prójimo, con el ejemplo de la gloriosa Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo perdemos en la casa del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por un admirable y providente designio de tu amor, uniste a la gloriosa Virgen María, a Cristo tu Hijo, en la obra de la salvación humana, con tan estrecho vínculo, que fue madre suya amantísima en su humilde nacimiento. Asociada a su pasión, junto a la cruz, es ahora elevada a la ciudad celeste, abogada nuestra y dispensadora de los tesoros de la redención. Ella cuida siempre con afecto materno a los hermanos de su Hijo, que se hallan en peligros y ansiedad, para que rotas las cadenas de toda opresión, alcancen la plena libertad del cuerpo y del espíritu. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, al celebrar el memorial de la redención y del amor de tu Hijo, te alabamos en su nombre y cantamos sin cesar. Dios de su drogar, Dios familiar, Juan responsable de su Hijo,熊 verbos, recogió entre la pereza y bendecence, abogada nuestra y bendecence, abogada nuestra y bendecence. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Recibido el sacramento de la redención y de la vida, te pedimos Señor, por intercesión de la Virgen María de la Merced, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona, que nos concedas cooperar más intensamente al misterio de la salvación de los hombres. Y ser admitidos en la gloria de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana. Por lo que quienes quieran adquirir un nicho, pueden pasar a la misma Plaza Mariana, en frente de la Basílica del otro lado del Atra. Y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo muy especial a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos, que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. También tengo la intención de bendecir las imágenes y objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos, y que la Iglesia permite sean bendecidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares. Amén. 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 Amén.